¡Uf! ¡Qué pesadecí, dígame! Quiero saber si eres vitoriana, continúa esta canción. En el monte Gorbea, en lo más alto, hay una cruz de... ...de acero. Haciendo guardia en ella, continúa. ¿Un... un médico? No tienes ni idea, tú no eres VTV. En el monte Gorbea, en lo más alto, hay una cruz de... ...haciendo guardia en ella. ¡Gracias!